Yo vivo en un pueblo podrido En donde todo está podrido Y voy de noche siempre a oscuras Caminando entre la basura Y no voy a llegar muy lejos En un ambibus lleno de viejos Porque me asaltan con un caño Delincuentes de 12 años Así quiero estar Así quiero estar Así quiero estar Los zapatos se me mojan Pisando las baldosas flojas Y la calle no me da tregua Esquivando bosa de yegua Y a los chorros tanto les da Si es fácil comprar la autoridad Y cuando en casa busco abrigo Tengo que entrar paseando mendigos Así quiero estar Así quiero estar Así quiero estar Porque no se fue Y en la esquina hay feo olor Si no hace frío Hace calor Lunes de noche No hay donde ir Igual mejor para que salir Si me pegan los vecinos Si no les doy plata para el vino Y si me pregunta algún podrido Porque no te vas Porque no te vas De este pueblo podrido Lo digo No me hagas Poner violento Y escucha Lo que estoy diciendo Así quiero estar 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 Así quiero estar